Entonces, esta comparecencia con restricciones no debió darse para Aníbal Torres. ¿Qué piensas de esto que se ha resuelto el día de ayer y de la controversia que hay alrededor de si estas decisiones son legítimas o no? Bien, en principio hay que tener en cuenta que las medidas cautelares de prisión preventiva, así como la detención preliminar, que restringen obviamente la libertad de una persona, son medidas absolutamente legales, están reguladas en el Código Procesal Penal. Por ende, no pueden decir que aquí es un ajusticiamiento adelantado, una sentencia condenatoria adelantada, no, de ninguna manera. Y esto no solamente se ha hecho ahora, sino se viene haciendo hace muchísimo tiempo. Entonces, la resolución que hemos escuchado ayer emitir al juez se encuentra dentro del debido proceso. Se cumplen todos los requisitos para que se dé la prisión preventiva. Elementos que vinculan a Pedro Castillo con el delito de rebelión y alternativamente de conspiración, con el delito de abuso de autoridad, con el delito en contra de la tranquilidad pública, pues la evidencia es abrumadora, ¿no? Y de la cual hemos sido testigos todos los peruanos el 7 de diciembre, porque él, a través de los distintos medios de comunicación, pues él hizo pública esta violación del artículo 117, como bien lo señalaba, pero que no solamente ello implicaba, este golpe de Estado que vio, no solamente implicaba la vulneración de un artículo de la Constitución, sino que al mismo tiempo también esa conducta configura los delitos que acabo de mencionar. Por otro lado, otro de los requisitos para que esta prisión preventiva sea regular, sea legal, es que los delitos por los cuales se le está imputando realmente, de acuerdo al Código Penal, son penas altas que superan efectivamente los cuatro años de pena privativa de la libertad y el requisito que casi siempre constituye un debate siempre es el tema del peligro de fuga o el peligro de obstaculización. Y en este caso, pues también ha quedado evidenciado que Pedro Castillo lo que quiere es evadir la acción de la justicia, porque no olvidemos que la policía lo detiene por la flagrancia delictiva y lo detiene cuando él se estaba dirigiendo a la Embajada de México a pedir asilo y con ello evidentemente evadir la acción de la justicia. Entonces, todos los requisitos de la prisión preventiva están debidamente acreditados. Ahora, ellos han dicho, Caterin, su defensa política, que él no ha tenido el derecho a la defensa, pero no ha tenido el derecho a la defensa porque ellos no han querido, o eso es lo que han pretendido, porque no han querido acreditar a abogados, sin embargo se le puso abogado de oficio, pero además hay algo que desmorona su posición, yo no sé si tú lo compartes, el hecho de que Aníbal Torres Vázquez, que es el primer coprocesado en este asunto, sí tuvo presencia de abogado, o sea, eso porque están pensando en el futuro, ¿no es cierto?, en cómo acreditar ante las instancias internacionales que no ha tenido derecho a la defensa. Bien, lo que ha hecho Pedro Castillo, y es la estrategia de su defensa, es señalar que aquí ha habido una vulneración al debido proceso porque se le ha recortado su derecho a la defensa, y por eso es que justamente él, en principio, se niega a recibir notificaciones, ¿no?, por eso las personas encargadas de notificarle a él donde se encuentra privado de su libertad, levantan un acto señalando que él no quiere recibir las notificaciones. Otro, primero apersonan a un abogado, después a otro abogado, después ninguno que quiere hacer cargo de la defensa, justamente para tener un argumento sobre el cual luego señalar o fundamentar que se le ha vulnerado su derecho a la defensa. Y de acuerdo a nuestra normatividad legal, y también esto se viene haciendo desde siempre, no es que es la primera vez que se está aplicando por ser Pedro Castillo, de ninguna manera es que si la persona no acredita o cambia de abogado particular, porque toda persona investigada tiene el derecho de poder elegir libremente un abogado defensor, al que le parezca. Si esta persona no elige un abogado defensor, o cambia de un abogado defensor, entonces el órgano jurisdiccional o la fiscalía, en su momento, dependiendo del estado en el que se encuentre la causa, tiene la obligación de nombrarle un abogado de oficio, justamente para garantizar ese derecho fundamental e irrestricto que es el derecho a la defensa. Por eso, de hecho, correctamente han actuado los órganos judiciales en nombrarle un abogado de oficio. Como han visto, que ya le nombraron el abogado de oficio, obviamente ese argumento de que se le ha vulnerado su derecho a la defensa porque no ha tenido un abogado, se cae automáticamente. Y es más, el juez, recordemos, suspende la audiencia para que ese abogado pueda tener conocimiento de la causa y pueda defender como se debe a su cliente, en este caso, Pedro Castillo. Ahora, lo que han tratado también de buscar es que se venza el plazo y que Pedro Castillo salga en libertad. O sea, han querido dilatar esta audiencia de prisión preventiva. Primero, han dado información falsa de la ciudadanía diciendo de que el Poder Judicial o la Fiscalía, en este caso, tiene la obligación de dejarlo en libertad porque ya se vence la detención preliminaria. Si la Fiscalía presente un requerimiento de prisión preventiva, se tiene que dejarlo en libertad. Lo cual es absolutamente falso porque la norma procesal penal señala que una vez que la Fiscalía presenta este requerimiento de prisión preventiva, pues eso automáticamente hace que la persona continúe en detención preliminar. Es decir, se amplíe su detención preliminar hasta que el juez de investigación preparatoria, en este caso, un juez supremo de investigación preparatoria, resuelva en audiencia pública este pedido de prisión preventiva. Y el juez, para resolver, de acuerdo al código, tiene 48 horas. Y este tema no se aplica solo para Pedro Castillo, se aplica para todos. Y así se ha venido trabajando en el Poder Judicial. Así que aquí no hay que victimizar a alguien simplemente por temas políticos. Aquí se está cumpliendo cabalmente el debido proceso. El procedimiento está debidamente señalado en el Código Penal y nuestros órganos de justicia, en este caso, la Fiscalía y sobre todo el Poder Judicial que es el que decide sobre la prisión preventiva de una persona, está cumpliendo con la ley. Ahora, con respecto de Aníbal Torres, y es un criterio que yo no comparto con el juez, si bien es cierto, Aníbal Torres tiene 79 años y el Código Procesal Penal obliga a que se tenga en consideración la edad de una persona, así como su estado de salud. Sin embargo, esta medida con restricciones desde mi punto de vista ha sido muy, digamos, muy suave, para llamarlo así, con el investigado Aníbal Torres. ¿Por qué? Porque hay otras medidas que no necesariamente son la prisión preventiva, como por ejemplo lo es el arresto domiciliario, que desde mi punto de vista debió darse a Aníbal Torres, incluso con control de grillete electrónico, porque la participación de Aníbal Torres en este caso, que tiene que ver con este golpe de estado que dieron, y que configura delito de rebelión y alternativamente de conspiración, por el cual viene siendo investigado Aníbal Torres, su participación es más que evidente. Todas las declaraciones de las personas que han estado ese día o que llegaron a Palacio el día del golpe de estado el 7 de diciembre, todos señalan y todos indican a Aníbal Torres que estuvo detrás de esta medida. Entonces, esta comparecencia con restricciones no debió darse para Aníbal Torres. Como digo, hay otras medidas como lo es el arresto domiciliario que pudieron tomarse en ese caso. Está muy claro, como siempre, Catherine, te agradezco muchísimo por esta comunicación y yo creo que cualquiera que lo haya escuchado lo tiene que haber entendido perfectamente. Muchas gracias.